Luego de que se difundió un video que muestra el momento exacto en que un niño de aproximadamente 10 años roba productos de una dulcería de la colonia Nueva Americana, la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia inició una investigación de los hechos. Es la subprocuradora de Piedras Negras, Aurora Rosimir Hernández Jaime, quien dijo que la PRONIF buscará al menor para darle seguimiento psicológico. Por los medios de comunicación, que no se interpuso ninguna denuncia, los propietarios no quisieran darle seguimiento, pero una vez que tiene conocimiento esta Procuraduría de Protección, iniciaré las investigaciones correspondientes porque hay que determinar qué orilló este menor a realizar este delito y a tan corta edad. ¿Qué proceso pudiera seguirse con él por la situación en la que se presenta? Hay que revisar todo lo que es su entorno, realizar las entrevistas correspondientes, canalizarlo también al área correspondiente y que sea un perito especialista el que determine o el que me determine por qué realizó este acto que la ley considera como ilícito. También se buscaría entablar una comunicación con los padres. Así es, ellos son sus representantes legales y por consiguiente tienen que estar involucrados en todos los del menor, no es solamente un acto aislado o un acto particular del menor, sino que va involucrada a toda lo que es la familia de origen, entonces se le va a dar el seguimiento, vamos a ver por qué hay que tratar de erradicar ese tipo de conductas y mucho más en esta edad que es muy corta y que en un futuro vuelva a reincidir. Podría decirse que a partir de aquí se inicia una carpeta de investigación en este caso. Así es, les agradezco mucho el reporte o que lo hayan sacado a la luz para ver de qué se trata todo esto y realizar las investigaciones, ver de dónde viene esta conducta. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.